Decidimos convocarlos, como hablamos la vez pasada, que no fuera la única, sino que nos reuniéramos varias veces. Y en esta ocasión en especial por la coyuntura que se ha dado en los últimos días en El Salvador, que creo que es importante que lo escuchen de primera mano o por lo menos de la versión de Casa Presidencial. Estoy seguro que habrán escuchado otras también. Para nosotros es importante que las cosas que están sucediendo en El Salvador, que son básicamente un producto de las elecciones del 28 de febrero, que ustedes las monitorearon muy de cerca, sin embargo la población trasladó en una buena parte el apoyo hacia el presidente en las elecciones del 28 de febrero. Eso es un hecho, independientemente de cómo sea la forma. Y nadie puede negar, incluso el resultado a mí me sorprendió, porque en las elecciones presidenciales nosotros obtuvimos 1.4 millones de votos, con eso ganamos. Y esos 1.4 millones de votos representaban la mayoría absoluta, es decir, 54% de los votos totales emitidos en esa ocasión, en el 2019, y representaba que ganábamos en primera vuelta sin necesidad de un balotaje, y 20 puntos arriba del contrincante más cercano, o sea que era una ventaja abultada, suficiente, grande, también con un tribunal manejado por la oposición, igual que en esta ocasión. Y pues la usanza en El Salvador, y de hecho así fue de nuevo, es que la participación en las elecciones legislativas es menor, como pasa en la mayoría de países, cuando son separadas las elecciones legislativas de las presidenciales, la participación es usualmente menor, porque naturalmente las elecciones legislativas tienden a ser menos interesantes para la población que las presidenciales. No es que valgan menos, pero la población así es en todos los países del mundo. A pesar de que hubo menos participación porcentual en el total, la cantidad de votos subió para nosotros. Es decir, con un pastel de votos más pequeño, nuestra porción fue mucho más grande, y no me refiero solo en porcentaje, sino en cantidad. Nosotros ganamos con 1.4 millones de votos en el 2019, pero ganamos con 1.9 millones de votos en el 2021. A mí, sinceramente a mí me asustó, porque cómo es posible que en el 2019, cuando no había desgaste, cuando teníamos cero días de gobernar, sacáramos en una elección presidencial, sacáramos 1.4 millones de votos, y todo el mundo lo catalogó como una victoria abultada, y ahora en una elección legislativa sacamos 1.9 millones de votos. Yo creo que es importante, porque de ahí deriva lo que estamos viviendo aquí. Hay una... Lástima que no vino el... Está aquí el 100% de nuestra representación diplomática, a excepción del encargado de negocios de los Estados Unidos. No sé por qué vino, no le he preguntado. Me preocupa, porque cuando uno solo obtiene información de un lado, pues lo más seguro es que va a estar equivocado en su conclusión. Y eso es un hecho, no es por quien sea, simplemente es un hecho. No hay ser humano que pueda tener, que pueda ver un solo lado de la moneda y que pueda describir la moneda. Eso es imposible. Entonces, si no escuchan nuestra versión, y de seguro están escuchando la versión de la oposición, pues cuando menos, si no quieren, si no están de acuerdo con mi argumento de que están equivocados, cuando menos están parcializados. Ese es el mínimo. Ese es el punto mínimo, es que no pueden tener una opinión más que parcializada si no están escuchando la otra opinión. Eso es imposible. No hay posibilidad humana de tener las dos versiones. Un análisis que provea de las, por lo menos los dos lados más importantes, aunque puede ser multilateral, si no tenemos uno de los lados y uno de los más importantes, por no decir el más. Digamos que todo es igual de importante, pues por lo menos a lo mínimo es una opinión, van a tener una conclusión parcializada y lo podemos ver en algunos de sus pronunciamientos. Y me extraña porque aquí nosotros en la mayoría de países que estamos acá, tenemos una relación que viene de larga data, y organizaciones como la ONU y la OEA que están aquí también, son relaciones de larga data, es decir, no estamos hablando de relaciones nuevas en su mayoría. y ustedes conocen a El Salvador, sus países conocen a El Salvador, tienen mucha información histórica acumulada de cómo funciona El Salvador, de la constitución de El Salvador, de las leyes de El Salvador, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me pareció algo bien extraño que hubo condenas sobre lo que pasó el sábado. Extrañísimo, de verdad. No nos esperamos en ningún momento una condena internacional. Y no porque fuéramos ingenuos, sino porque no había nada que condenar. Es decir, y no lo digo porque por el argumento obvio de la autodeterminación de los pueblos o de la soberanía de los países o del hecho de que o el principio básico en la diplomacia de la no intervención, que eso también está ahí. Sino porque aunque hubiese intervención, aunque se permitiera y no hubiese soberanía, aunque digamos, vamos a aceptar todo lo que ustedes digan, pero no tenía lógica lo que estaban diciendo. Ninguna lógica. Ustedes mismos no lo hubieran permitido en sus países. Y les voy a decir por qué. Cuando yo llegué a la presidencia en el 2019, que ganamos sin ninguna discusión con un tribunal, por eso les toqué el tema de las elecciones, ganamos sin ninguna discusión con un tribunal manejado enteramente por la oposición. Nosotros no teníamos, por Dios, no teníamos ni partido. Me cancelaron, no me inscribieron en nuestro partido. Nos cancelaron el partido en el cual me inscribí y a último minuto nos tuvimos que inscribir a otro para que nos dejaran participar, por lo menos. Y con todos los bloqueos ganamos de una manera holgada con más de 20 puntos de diferencia. Y llegamos al gobierno aquí y yo lo primero que les dije, bueno, ¿cómo vamos a hacer con la fiscalía? Porque la fiscalía la puso arena. Y cuando digo que la puso arena no es porque lo estoy criticando, es porque la puso arena. Esa fue la negociación. Tú agarras al fiscal y tú agarras al procurador. Y arena puso al fiscal y el FMLN puso al procurador. Y no hubo condenas de parte de ustedes. Nadie se pronunció. ¿Por qué no se pronunciaron? Bueno, porque obviamente no había nada que decir. Era perfectamente legítimo y legal. Tal vez antiético, porque no deberían estarse repartiendo los cargos. Pero totalmente legítimo. Expresado democráticamente en las urnas. La gente votó mal que mal por AREN y por el FMLN en el 2018. Y pues ellos tenían una cantidad de curules en la asamblea con los cuales se repartieron el procurador y el fiscal. ¿Por qué agarró a AREN más? Porque el fiscal tiene más poder que el procurador. Sencillo, porque AREN tenía 37 diputados, pero tenía 23. Se necesitaban mutuamente para formar mayoría. Pero AREN dijo, hey, nosotros tenemos 14 diputados más que ustedes. De no la fiscalía nosotros y ustedes se caen con el procurador. Y eso es un hecho notorio. Y no solo notorio porque yo lo diga o porque a mí me contaron o les estoy diciendo, como decimos en salvadoreño, el chisme. Sino que ahí están los videos con el fiscal cantando el himno de AREN al tras del candidato que iba en contra mía. Y con el chaleco y con el dedo pintado después de las elecciones, abrazado con los diputados de AREN después de haber ido a votar por el candidato opositor a mí. El que quedó en segundo lugar. Y ahí están las fotografías, los videos. No hay ninguna duda. No es un tema. Es más, está en la lista de los donantes AREN la lista que AREN tiene en su página web. No lo han cambiado. Todavía pueden acceder al website AREN buscar donantes y ahí van a encontrar el nombre Raúl Melá. Entonces yo les dije, ¿cómo vamos a hacer? Con mi gabinete y con nuestros asesores. Yo les dije, ¿cómo vamos a hacer para trabajar con un fiscal totalmente de AREN? Y a mí me dijeron, presidente, se va a tener que aguantar. Y yo les dije, ¿por qué? Porque si en Estados Unidos, lástima que no vino, Joe Biden, perdón, Obama, no dejó al fiscal de Bush. Él llega y pone el de él. Trump, perdón, sí, Trump, llegó y no dejó al fiscal de Obama, llegó y puso al de él. Al rato no le cayó mal, lo quitó y puso otro. Y luego vino Biden y no dejó al fiscal de Trump. Y nadie le está exigiendo que lo deje. Y yo no he visto ninguna condena internacional que pida que haya balance de poder y que Biden ponga a un fiscal republicano. Porque sería absurdo pedirlo. ¿Cómo vamos a pedirle a Biden que ponga un fiscal republicano cuando es su prerrogativa constitucional ponga un fiscal demócrata? Entonces, sería una contradicción de parte de nosotros exigirle a los demócratas que no explotaran su triunfo. En el año 2010, cuando Barack Obama era presidente y estaba presentando, ya estaba en las últimas partes de su ley de salud que fue muy controversial en los Estados Unidos. Eric Cantor era el segundo al mando en el Congreso, en los republicanos en el Congreso. El House Whip, como le dicen allá, el látigo de la Casa de Representantes. Le llaman látigo porque él es el que se encarga de alinear los votos del partido. Y así se llama, pues, no es un chambre. Es House Minority Whip. Y entonces Eric Cantor le dice a Barack Obama, ahí está en el video, lo pueden buscar en YouTube. El presidente le dice, discúlpeme, aquí usted viene con el proyecto de ley y todas nuestras recomendaciones no están ahí. No están ninguna de nuestras recomendaciones. Le mandamos así de recomendaciones y ahí no viene ninguna. Y ya viene como final, como el proyecto de ley que quiere que votemos. ¿Cómo es posible? Y Obama le contestó textualmente, solo lo voy a traducir. Bueno, lo voy a decir en inglés y en español. Obama le contestó, elections have consequences and I won. Obama le dijo, las elecciones tienen consecuencias y yo gané. Y votaron y se aprobó la ley. Ojo, ni siquiera dijo, nosotros ganamos, dijo, yo gané. Lo que Obama estaba diciendo era, lo que todos entendemos por la democracia, el que gana, gana. Yo incluso subí un video donde estaba la exalcaldesa, hasta hace tres días, alcaldesa de Santa Ana, fue diputada de la Asamblea Legislativa, hermana de un presidente además. El presidente era su hermano, ella era diputada, después fue alcaldesa, etc. Su hijo fue concejal cuando yo, el hijo del presidente, del expresidente, fue concejal cuando yo era alcaldesa de San Salvador. Estuvo cada en familia. Ahí no era nepotismo, ahí era democracia. Y ella sale en un video, ahí yo lo puse en Twitter ayer, si no lo han visto lo pueden buscar o pueden poner a alguien de sus asistentes a que lo busque. Sale un video donde sale la hermana Calderón Sol, presidente, ahí en la Asamblea Legislativa, me imagino que peleándose con la FMLN en aquellos tiempos donde no eran hermanos y le dijo a ellos, ahí está el video y le dice, miren señores, disculpen, aquí hay una democracia y en la democracia la mayoría manda, les guste o no. Esas fueron las palabras de la señora, no las mías. Yo las cité. Esta es la democracia. la mayoría manda te guste o no. ¿Y saben qué hizo la FMLN? No sé, me imagino que gritaron y de todo, protestaron, se levantaron, se fueron, pero al final de cuentas tenía razón. A mí, yo que apoyaba a la FMLN en aquel tiempo, pues no me gustaba lo que decía la señora, no estaba de acuerdo con la propuesta de la señora, pero me la tuve que tragar porque ellos mandaban, ellos tenían los votos, ellos aprobaban las leyes. Ellos elegían la corte, ellos elegían el fiscal, ellos elegían magistrados, destituían magistrados, porque eso no era la primera vez que se destituyó un magistrado en este país. Destituían magistrados, aprobaban leyes y no habían condenas. Extraño que la comunidad internacional estaba ausente de El Salvador, pero ya estaban las relaciones, ya habían embajadas y nadie dijo nada, nadie le dijo, mire señores de arena, ustedes no pueden aprobar esa ley porque viola la independencia de pesos y contrapesos, nadie les dijo nada porque era sabido por todos de que arena tenía la mayoría y iban a actuar con su mayoría porque nadie va a ganar una mayoría para no usarla. Entonces, a mí me extraña que cuando hablo con países donde han hecho exactamente lo mismo y me dicen que está mal lo que estamos haciendo nosotros. A mí me parece y yo lo he dicho en varias ocasiones y se los digo de primera mano a ustedes que son nuestros amigos porque hay una cosa, si a alguien le molesta alguna cosa de las que diga, pues díganmelo, no hay ningún problema, pero estamos entre amigos y personas decimos estas cosas, estuviéramos entre amigos no nos reunieron y nosotros envidiamos a un montón de ustedes a sus países, envidiamos el desarrollo que tienen, nosotros quisiéramos ser como Canadá, quisiéramos tener un sistema de salud tan envidiable y un sistema de cobertura social como el de Canadá, nosotros quisiéramos ser como Canadá, nosotros quisiéramos ser como Japón, yo hace poco fui a Japón y es un país impresionante, limpio, ordenado, es una cosa seguro, ahí la gente camina a las 3 de la mañana en la calle y yo creo que se le cae la billetera y sale corriendo el de atrás y se la levanta y se la va a dar, si tienen policía ¿por qué? tiene que tener porque casi ni los necesitan, es una cosa increíble, es una sociedad desarrollada en todo sentido, no solo en edificios, a nosotros nos encantaría ser como Japón, yo veo acá en Francia por ejemplo para caminar por París es una cosa es un paseo por sí solo, nos encantaría tener ese tipo de infraestructura, edificios, historia, todo, y así muchos países pues no voy a mencionar a todos, obviamente que hay muchísimos países que tienen muchas más cosas que nosotros quisiéramos tener, pero nosotros queremos ser como ustedes, obviamente mil veces más pequeños, no, somos chiquitos, somos del tamaño de Delaware como le dije yo a Secretario Blinken, sabemos que somos pequeños, sabemos nuestras limitantes, pero nosotros queremos ser en pequeño como ustedes, pero para poder ser como ustedes, nosotros tenemos que comportarnos como ustedes y hacer lo que ustedes hacen, no hacer lo que ustedes dicen, porque nosotros nunca vamos a ser como ustedes, sino solo una colonia o un país subdesarrollado, porque nosotros queremos ser amigos de España como lo somos, no colonia de España, porque si nunca no nos vamos a desarrollar, es que el documento que nosotros firmamos, que lo estamos celebrando a los 200 años, en 1821, espero que no era un papel muerto, a nosotros nos dieron una independencia, vaya aquí está, usted ahora va a ser país, no colonia, no protectorado, aquí va a ser país, entonces yo me la creí pues, y dije, somos país, sí, soberano, sí, entonces ok, eso quiere decir que vamos a violar los derechos humanos y a la comunidad internacional, no, claro, sabemos que somos parte de una comunidad internacional, somos parte de la ONU, somos parte de la OEA, sabemos que hay organismos multilaterales, sabemos que hay banca multilateral, sabemos que hay un consejo de seguridad, sabemos que hay una carta democrática de la cual somos firmantes, no, no, claro, estamos sujetos incluso a la justicia internacional, etcétera, 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 no estamos diciendo que somos una, un asteroide entre Marte y Júpiter, no, no, nosotros somos parte de la comunidad internacional y somos sus amigos y sus aliados y lo hemos demostrado, pero una cosa, si ustedes ven que el Salvador está haciendo algo mal, díganlo, díganlo, actúan en consonancia, pero que fue lo que hicimos, que alguien me explique por qué las condenas, si la constitución le da la facultad le da la facultad a la asamblea textualmente de nombrar y de remover a los magistrados de la sala a lo constitucional, no les termine la historia del fiscal, tuvimos que tener un fiscal de arena y yo les dije ¿cuándo vamos a poner tener nuestro fiscal? y entonces me dijeron mire presidente para tener su fiscal o un fiscal afín usted tiene que esperarse primero dos años, segundo, tiene que mantener la popularidad donde la tiene porque luego va a tener que impulsar un partido nuevo que nunca ha ido a elecciones y va a tener que sacar el récord en la historia de El Salvador, en toda la historia de El Salvador lo tiene Arena, en 1991 Arena obtuvo 39 diputados y nunca nadie en ningún partido ni siquiera el poderoso FMLN o el mismo Arena en el futuro logró superar el récord de 39 diputados. Es más, de acuerdo a todos los analistas políticos y ustedes los escucharon desfilar en todas las entrevistas, obtener la mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los votos o la mayoría absoluta como se llaman en otros países es matemáticamente imposible por el sistema de cocientes y residuos. Es imposible, es muy difícil superar el récord de 1991 a 39 y es imposible llegar a 42 más uno, o sea, llegar a 43 la mitad más uno de los votos, eso es imposible. Pero fíjese que está peor porque para poder elegir un fiscal va a necesitar 56 votos y eso no es imposible, eso es peor que imposible, eso no va a pasar, no importa lo que haga. Pero pasó y con 64 no con los 56 que dice la Constitución, con 64 votos, 8 de sobra, se destituyó al fiscal y a los magistrados, tal cual dice la Constitución pero con 8 diputados más. Y así dice la Constitución. Claro, la Constitución no me permitía a mí nombrar a un fiscal como se lo permite al presidente de Estados Unidos, a mí me hubiera gustado que fuera así pero no dice eso. A nosotros nos obliga que lo haga la Asamblea Legislativa y nos costó, ojo, que no solo es llegar a la Asamblea, nuestro partido tiene primarias libres, internas, ahí se puede inscribir quien quiera. Yo no conocía el 97% de los diputados. Cualquiera pudo haber dicho no voto y todos votaron y aplaudieron tan felices por lo que estaban haciendo y ellos son los representantes del pueblo o quienes son los representantes del pueblo la ANEP. Sí, la ANEP representa un sector pero quienes representará más al pueblo salvadoreño los 64 diputados que votaron el sábado o la ANEP. o FUSADES o ELIDUCA porque ellos son importantes, claro, son expresiones de la sociedad o ANEP con mucho prestigio y representan también un grupo con agenda igual que nosotros, nosotros también tenemos una agenda. La pregunta es ¿a qué porcentaje de la población representan? cuando aquí viene el enviado especial de los Estados Unidos para el Triángulo Norte como ellos han decidido llamarnos a nosotros yo siempre digo que no me gusta que nos llamen Triángulo Norte aunque amo a Guatemala y a Honduras y a todos los países centroamericanos y creo que deberíamos de ser el mismo país pero no estoy de acuerdo con que nos llamen Triángulo Norte porque en primer lugar no somos ningún Triángulo ni estamos al norte norte de qué norte de Nicaragua pero al sur de México pero han decidido llamarnos así unilateralmente algún día lo vamos a llamar al cuadrado de Norteamérica entonces nos dice el Matriángulo Norte y mandan el enviado especial y y el enviado especial se reúne con 10 organizaciones de la sociedad civil para escuchar la versión de la sociedad civil de cómo está el país 10 ANEP FUSADES FUNDE Cámara de Comercio las 10 opositoras entonces recuerdo que le dije a alguien miren si las encuestas de ustedes porque ellos hacen encuestas aquí si las encuestas de ustedes les dicen que el 90% apoya al gobierno no debe haber sido 9 organizaciones pro gobierno y una antigobierno para que sea un espejo de la población porque es lo que más nos importa a nuestros pueblos o si no creen en las encuestas vámonos a la a la elección 70 y pico por ciento 7 organizaciones pro gobierno 3 organizaciones antigobierno pero si se platican con 10 organizaciones antigobierno ustedes no se reunieron con la sociedad civil se reunieron con la oposición ahora eso es válido claro que es válido por supuesto que es válido aquí este país es libre que hay oposición no hay ningún problema pero todo con su justa palabra y su justa definición se reunieron con la oposición que tienen derecho a reunirse con la oposición hombre reúanse 100 veces con la oposición pero sepan que es la oposición no es la sociedad civil y eso quedó demostrado ayer 26 organizaciones convocan a una manifestación salen los líderes de las 26 organizaciones y llegaron 100 personas a la manifestación o sea que cada organización social representa 4 tienen derecho a manifestarse si ustedes vieron que se reprimiera la gente lo golpeamos le estiramos gas lacrimógeno como se hace en otros países porque yo veo los videos donde están los tanques de agua estiran gas lacrimógeno los golpean mueren la gente manifestándose y en El Salvador llevamos dos años de gobierno y no hemos utilizado una lata de gas lacrimógeno dejamos que la gente se manifieste todo lo que quieran ahí ponen insultos me dibujan en caricatura y ahí lo dejo que yo les digo todavía todavía veo la foto y veo un policía un policía y que fue lo que dije por favor retiren al policía ya y me dice señor presidente solo es un policía solo por si acaso pasa retírenlo porque solo está él no está para reprimir retírenlo porque van a sacar la foto no vaya a ser que uno de los manifestantes vaya a empujar al policía el policía vaya a hacerle así ahí va a hacer la foto y luego va a salir policía agrede manifestante que se vayan déjenlo que se manifiesten todo lo que quieran al final vino la lluvia y se fueron pero no me van a echar la culpa a mí por la lluvia entonces aquí no se reprime la gente pero les dan una voz que tienen derecho a su voz pero les dan un porcentaje de voz que no tienen en el análisis porque es como cuando cuando hacen una encuesta y responden muchos digamos muchas personas de 50 años y dicen no miren usted trae una carga de personas de 50 años mayor al porcentaje de la población que tiene 50 años lo vamos a ajustar porque si no la encuesta sale mal y por eso es que ellos pensaban que iban a ganar las elecciones y no sacaron nada porque calcularon mal sus encuestas le preguntaron a sus entornos cuando la población no son sus entornos los encuestadores saben como hacer clase media baja alta urbano rural mujeres hombres grupos etarios etc para tener una fotografía más correcta de la población y así es como debería ser para que ustedes bueno si ustedes quieren tener una opinión de verdad de lo que la gente está diciendo porque si ustedes se siguen reuniendo como pueden hacer y no hay ningún problema pero si ustedes solo se reúnen confunde y el educa y el otro cristosal y como se llama fusades y y y y y y el sesgui y todas esas cosas pues está bien pero son 100% opositores sépanlo unos son no se dicen de izquierda otros de derecha pero son oposición al gobierno toditos antes se entendía más porque antes había un binomio antes estaba ARENA estaba el FMLN ARENA tenía sus ONG y el FMLN tenía sus ONG entonces estaba bien ser 5 y 5 pero ahora los 10 son opositores nosotros no tenemos ONG porque somos un partido nuevo probablemente dentro de 10, 20, 30, 40 años como tienen ellos vamos a tener nosotros también nuestras 25 ONG pero ahorita no tenemos ninguna entonces nosotros no tenemos una ONG que nos represente en esa sociedad civil que se han inventado y digo inventado porque la verdad la sociedad civil es la gente que está en la calle trabajando la señora que está en el mercado el obrero que está en la fábrica el campesino que está en su tierra labrando su tierra ahorita ya no porque es de noche las personas que están en los buses ahorita que van para sus casas o en sus carros en el tráfico la gente que fue a votar el 28 de febrero esa es la verdadera sociedad civil no son los que salieron en la foto en el domingo esos son un grupo de poder con una agenda tienen derecho a ser grupo de poder si tienen derecho a tener agenda si tienen derecho a dar conferencias de prensa si tienen derecho a convocar una manifestación pírrica si pero son ellos la sociedad civil no por ejemplo yo veo el reporte de la OEA que sacan y dicen nos hemos reunido con la sociedad civil ¿a qué sociedad civil se reunieron? se reunieron con unos grupos de oposición porque la sociedad civil jamás hubiera dicho lo que dice el reporte de la OEA jamás pregúntenle a la verdadera sociedad civil o ustedes creen que un gobierno odiado que viola los derechos humanos que reprime a su pueblo que como dicen los reportes que sacan tuviéramos 90% de aprobación sacáramos 75% de los votos o en elecciones libres vea porque no hubo represión ni bloqueos contados los votos por la oposición no los contamos nosotros de hecho pusimos un montón de recursos y nos los denegaron no, 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 no así fue estoy seguro que nos quitaron los diputados pero lo que quiero decir es que no encajan los reportes con la realidad y yo estoy seguro que allá en Europa pues el tiempo que le digan a El Salvador es poco porque obviamente tienen muchas cosas que ver pues tienen un montón de temas más importantes pero ellos dependen de ustedes para que tengan la información correcta de lo que está pasando en el país o sea allá en Alemania allá en Francia allá en México allá en Canadá allá en en China en la Santa Sede en Corea en Japón en Europa lo estoy leyendo en orden no por ningún objetivo en particular dependen de ustedes señores que está pasando cuéntenme lo que pasa en El Salvador y si usted le dice no mire ese gobierno acaba de hacer un golpe de estado el sábado híjole hay que condenar los golpes de estado sí claro y además el gobierno reprime al pueblo vieran y no tienen libertad de prensa y en El Salvador no hay libertad de prensa extraño verdad como todos los medios me atacan si fueran míos les daría la orden de que no me atacaran entonces están están mal informando a sus a sus países no todos pues los que están mal informando a sus países cada quien sabe lo que informa fíjense dice el artículo 186 artículo 186 de la constitución de El Salvador que es la que tenemos que seguir pues puede tener mis peros pero este este es nuestro marco constitucional se establece la carrera judicial punto y aparte los magistrados de la corte suprema de justicia serán elegidos por la asamblea legislativa para un periodo de nueve años podrán ser reelegidos es decir podrán quedarse 18 o 27 y se renovarán por terceras partes cada tres años es decir en una situación normal pues cada tres años se renueva la tercera parte de la corte punto y luego dice podrán ser destituidos por la asamblea legislativa por causas específicas previamente establecidas por la ley punto y luego dice tanto para la elección como para la destitución deberá tomarse con el voto favorable de por lo menos los dos tercios de los diputados electos punto yo no veo fallas en la lógica por ahí alguien me dijo presidente pero ahí dice por causas específicas previamente establecidas por la ley ok claro los diputados leyeron 29 páginas de causas específicas previamente establecidas por la ley ah presidente pero es que solo tiene que determinar un juez en un proceso con fiscal y defensores y con derecho a la defensa y tiene que escucharse la parte y luego tiene que haber un fallo y eso donde dice aquí no dice eso aquí dice que tiene que podrán ser destituidos por la asamblea legislativa por causas específicas previamente establecidas por la ley tanto para la elección como para la institución deberá tomarse con el voto favorable por lo menos dos tercios de los diputados electos ¿a quién le está dando la constitución la facultad de determinar cuáles son las causas específicas previamente establecidas por la ley? ¿a la asamblea legislativa? si aquí dice es decir la constitución obliga a los diputados a que razonen su destitución no pueden destituirlos porque le sacó la lengua tienen que destituirlos por razones específicas previamente establecidas por la ley pero no dice que lo tiene que determinar un juez o que tiene que irse a un juicio o que tiene que hacerse una especie aquí no dice ningún tipo de proceso lo que sí dice es que lo harán los diputados con dos tercios de los votos como mínimo y que tienen que razonar lo que digan tienen que haber causas específicas los diputados le dieron 29 páginas de causas y ahí están le podemos dar una copia incluso creo que están en las redes sociales ¿dónde está la violación aquí? ¿cómo pueden condenar algo que es lo que dice porque cumplimos la constitución? porque si no la cumpliésemos hay gente que alegaría soberanía de todas esas cosas pero aquí no estamos hablando de no cumplir aquí estamos hablando de cumplir al pie de la letra entonces parecería que les pasa lo que le pasa al encargado de Estados Unidos que no escucha la versión les dicen a saber que es Andrés en otro lado y termina publicando eso porque no escuchó la otra parte cuando es evidente que podíamos tomar esa decisión claro no lo podía hacer yo como presidente porque aquí no dice el presidente podrá destituir por eso no lo hicimos en el 2019 yo lo hubiera quitado el primer día pero aquí no dice que puedo hacerlo y estoy sujetado a esto y los diputados también están sujetados a esto y los magistrados también están sujetados a esto ahora resulta que yo estoy sujetado a la constitución como siempre me lo dijeron durante estos dos años los diputados están sujetados a la constitución pero los magistrados no están sujetados a la constitución porque ellos aunque la constitución diga que pueden ser destituidos de repente no pueden ser destituidos no entiendo entonces a nosotros nos preocupa porque esta asamblea es un diputado mejor dicho porque la asamblea se compone de otros diputados también los que no votaron aunque sean minoría pero esta asamblea está haciendo lo que prometió está cumpliendo por eso es que ustedes no ven manifestaciones grandes manifestaciones en las calles porque el pueblo no se manifiesta que el pueblo salverio sea timorato o sea que hasta una guerra hubo de 12 años civil aquí estamos acostumbrados a darnos duro si por un partido de fútbol a veces hay muertos aquí no son suaves que no son tranquilos no el pueblo está contento yo recibo una encuesta diaria diaria de todo lo que es el gobierno evaluación etcétera subimos dos puntos es decir no solo teníamos el poder de hacerlo el pueblo nos lo pidió el pueblo estaba pidiendo el pueblo votó por eso ¿dónde está el derecho del soberano? ¿dónde están los representantes del pueblo si los diputados llegaron a representar al pueblo y el pueblo quiere que quitemos a esos funcionarios enojados están que no hemos quitado a otros y no es el mandato del pueblo del soberano nosotros pues hay países con reyes nosotros no el soberano es el pueblo y nosotros tenemos un soberano que es el pueblo y ellos definen que es lo que quieren y ellos quieren que quitemos a los magistrados y no lo hicimos con balas como lo quiso hacer el FMLN no lo hicimos a la fuerza no lo hicimos matando a nadie ni siquiera tuvimos que usar a la fuerza pública o dígame a donde están los antimotines golpeando al pueblo porque muchas veces los gobiernos toman medidas impopulares y les toque golpear al pueblo a la calle es tan popular la medida que abran la ventana no de aquí abran cualquier ventana en cualquier parte del país vayan a San Miguel a la Unión a Chalatenango a Soyapango aquí en San Salvador a mexicanos a cualquier área a cualquier lugar del área metropolitana vayan a Sonsonate vayan a la playa vayan donde los pescadores pregúntenle a la gente miren usted está a favor o en contra no hombre está bueno está bueno que los hayan quitado ojo que el 1% de la población puede hacer mucho ruido porque El Salvador tiene 7 millones de habitantes el 1% son 70 mil si ellos pudieran galvanizar al 1% de la población nos ponen 70 mil personas en la calle quitemos a los bebés nos ponen 50 mil personas en la calle los bebés y los niños pequeños y los muy ancianos nos ponen 50 mil personas en la calle con el 1% que pudieran movilizar y no pueden poner 50 mil gente en la calle ni 10 mil y los de la comunidad internacional que se molestaron es porque los mal informaron no les dijeron que la constitución de El Salvador lo aceptaba y no les dijeron que el resultado de una elección libre y democrática y no les dijeron que era lo que el pueblo pedía entonces ¿de qué lado están? de la oposición del FMLN que sacó cuatro diputados tres de ellos por residuo Sofía que te hará la clave este es el artículo 25 de la ley orgánica de la fiscalía aparte del de la constitución dice destitución del fiscal general ojo que esta ley no la hicieron a estos diputados la hizo otros diputados obviamente la ley tiene ratos dice artículo 25 el fiscal general será destituido por la asamblea legislativa con el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados electos en votación nominal y pública por la votación por las siguientes causas legales a por incumplimiento de las funciones que le correspondan b por sentencia penal condenatoria firme ahí es donde hablábamos de cuando tiene que haber una sentencia si esa es una de las causales pero no es la única c por conducta evidentemente reñida con la moral no es el caso d por manifiesta incompetencia en el ejercicio de sus funciones entonces él fue destituido por incumplimiento de las funciones que le corresponden y por la manifiesta de esta incompetencia en el ejercicio de las funciones además de la sentencia de la sala de lo constitucional donde dice que no puede tener afinidad partidaria que la tenía clara entonces corregimos una inconstitucionalidad que la sala de lo constitucional anterior no quiso resolver ahora están escandalizados porque la deuda externa son 20 mil millones ellos se robaron 37 mil pagaríamos la deuda externa y nos quedarán 17 mil millones entonces si ustedes nos siguen sujetando a las cosas que nos han mantenido en el subdesarrollo nunca nos vamos a desarrollar porque tenemos que cambiar dijo un hombre muy inteligente una vez que es la definición de locura era hacer las mismas cosas siempre y esperar un resultado diferente nosotros no íbamos a cambiar con la misma asamblea no íbamos a cambiar con los mismos magistrados con el mismo fiscal va a pasar lo mismo para que el salvador cambie las cosas tienen que cambiar yo no me asusté cuando vi a los diputados yo me alegré no me había dado cuenta de los jóvenes que en esa asamblea increíble me sentía viejo veía a todos esos jóvenes hablando dando discursos esos jóvenes con corazón limpio y esos jóvenes llegaron ahí jóvenes de 26 27 28 años que nunca han cometido un delito que nunca han hecho nada malo que nunca han recibido dinero bajo la mesa ustedes se reúnen siempre con gente que ha recibido sobresueldos por ejemplo en Fusades quienes están ahí el hermano Javier Simán que mandó 20 millones de dólares a Panamá para evadir impuestos el presidente de Fusades quien es el director ejecutivo una persona que era el secretario jurídico de Tony Saca Tony Saca que está en la cárcel era el secretario jurídico a 10 pasos de mi oficina estaba la oficina del secretario jurídico ahí estaba él avalando todas las corrupciones de Tony Saca que por lo menos fueron 300 millones de dólares sino que fueron mucho más y eso fue lo que lo agarraron y ustedes lo escuchan a ellos pero los jóvenes que están en la asamblea con títulos también uno de los vicepresidentes de la asamblea tiene una licenciatura dos maestrías toca violín piano no sé qué otros instrumentos y ahora es político y la otra la otra diputada que fue una de las que tuvo la moción de destitución tiene tres maestrías y tiene yo no sé qué hora sacaron tantas maestrías tiene como 28 años y son jóvenes que quieren cambiar el país la otra diputada que fue ministra Suecia Callea que fue ministra de cultura es bailarina abogada ha sido ministra todos estallaron en aplausos menos los mismos de siempre el grupito que estaba en la esquina Margarita Escobar la que recibía sobresueldos Carlos Reyes que tiene 125 propiedades a su nombre a su nombre no estoy hablando de lo que tenga con prestanombres o lo que no a su nombre tiene actualmente 125 propiedades en el CNR se puede consultar cualquier persona con DUI puede consultar tiene 125 propiedades a su nombre cuando se le consultó dijo que él ha ido comprando con sus ahorros ellos eran los que estaban tristes ahí estaban con caras no hallaban qué hacer no hallaban dónde meterse ellos estaban tristes los jóvenes los jóvenes estaban felices que están cambiando su país ellos han dicho nosotros hemos venido a cambiar el país no hemos venido a hacer lo mismo que hacían los de antes entonces lo que yo les pido es déjenlos déjenlos cambiar el país si alguno de ellos de repente se hace malo y se pone a robar o a recibir dinero abajo de la mesa por cambiar un voto ahí pues yo seamos condenémoslos como los otros que ya sabemos que los recibieron el mismo pueblo los va a castigar y los va a relegar a una esquina como relego a los otros que entraron por residuos el BFMLN tiene 4 diputados pero 3 por residuos Arena tiene 14 pero 10 por residuos y el que nos robaron a Huachapán la gente los relegó a una esquina pero toda esa asamblea estaba feliz estaban cambiando el país no se aguantan porque sea la siguiente plenaria y claro el estatus quo se va a enojar cuando le pongan impuesto a los periódicos que no han pagado en 70 años se van a enojar pero cuál es la justicia que los frijoles que el arroz pague IVA y el periódico no preguntemos a la población que opina si cree que los periódicos deberían pagar impuestos no porque son educativos pero para tener educación hay que tener salud además no creo que el diario dice educativo entonces ese es el problema nosotros queremos ser como ustedes pero para ser como ustedes deben de dejar que nos desatemos de lo que nos tenía anclado a su desarrollo si ustedes nos piden que nos anclemos a ellos y que miren siéntense con Fusade siéntense con la NEP escuchen a Javier Simán escuchen a Miguel Ángel Simán escuchen a Fito Salume miren lo que dice el periódico de Fito Salume dice que ustedes no tienen que hacer esto miren lo que dice el periódico Enrique Altamirano dice que ustedes no tienen que hacer esto miren lo que dice José Roberto Dutris dice en la prensa gráfica si nos sujetamos a eso por definición vamos a decir si es un país pobre subdesarrollado donde la gente tiene que irse a Canadá o Estados Unidos a trabajar porque no tienen un empleo digno aquí o la posibilidad de conseguir un empleo pero si ustedes nos dejan que nosotros nos desarrollemos claro respetando la ley respetando los derechos humanos respetando la democracia respetando la libertad de prensa y todo lo que se respeta en El Salvador y los que conocen a El Salvador saben que así es por más que el lobby internacional diga que no es así déjenos que nos desarrollemos cumpliendo la ley respetando a la gente y algún día no vamos a ser nunca como Canadá porque no tenemos ese territorio pero vamos a ser en chiquito como Canadá y nuestra gente va a ser feliz y vamos a seguir siendo amigos como siempre hemos sido pero los buenos amigos dejan que el amigo se desarrolle también no solo es decir nosotros no queremos que ustedes nos den de comer siempre gracias pues pero nosotros queremos también poder comprar nuestra comida necesitamos que nos ayuden a que nosotros nos desarrollemos y que podamos comprar nuestra comida o producirla o ambas no solo que nos den de vez en cuando para que comamos un poquito muchas gracias por acudir esta es como ustedes saben y como bien dijo el nuncio esta es una opinión oficial del gobierno pero evidentemente habrán otras y muy buena frase la que nos mencionó en latín de que así como hay cabezas así hay tribunales sé que no probablemente hay otras interpretaciones pero estoy tengan por seguro que la nuestra interpretación no es una interpretación antojadiza es una interpretación que creemos que es la única que se puede tomar está en la letra de la ley no solo de la constitución sino en las leyes específicas como la ley del órgano judicial o la ley de la fiscalía y bueno yo les invito a que veamos al futuro va a haber más cambios no me refiero a personas pues si no en el país positivos y vamos a necesitar el acompañamiento de ustedes así que muchas gracias por haber venido y gracias por escucharnos damos por finalizada esta reunión y agradecemos a los excelentísimos señores embajadores y honorables jefes de misiones diplomáticas acreditados en el salvador por haber asistido asimismo el señor presidente de la república del salvador Nayib Bukele continuará con las actividades de la agenda presidencial en el salón de honor de casa presidencial presenciamos el retiro del señor presidente de la república del salvador Nayib Bukele de la república de la república de la república de la república de la república